La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del Proyecto de Prevención del Crimen y la Violencia, inauguraron siete centros de alcance denominados por Mi Barrio, que forman parte del modelo de prevención que en compañía de la Alcaldía Municipal de Cojutepeque y su programa Cojute Quiero, están realizando para reducir los factores de riesgo asociados a la violencia juvenil. Para el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos es un placer estar acá esta mañana, es un placer poder venir acá con la alcaldesa y poder inaugurar este centro de alcance. Y este centro de alcance es parte de un plan que se llama Cojute Quiero, como van a ver las camisetas, las camisas de la gente que viene acá de la municipalidad, dice Cojute Quiero, porque queremos a Cojute y queremos un mejor futuro para los jóvenes de este lugar. Los centros de alcance se crean para hacer luz, para hacer esperanza, y por eso son de ustedes, son de la comunidad. Con una inversión de 168 mil dólares, el Proyecto de Prevención del Crimen y la Violencia abrió los siete centros de alcance en la ciudad de Cojutepeque, bajo el Plan de Prevención de Violencia Juvenil denominado Cojute Quiero. Cucuapa, Giñuco, San Antonio II, Vista el Lago, Cerro Las Pavas, Reparto Las Alamedas, fueron los beneficiados de este plan de prevención, esperando que 23 mil jóvenes encuentren un lugar y se aparten de la violencia. La embajada de los Estados Unidos tomó a bien que a Cucuapa solo son siete centros de alcance, que bueno hubiera sido para todos los cantones, pero en este caso le tocó a Cucuapa. Entonces esperamos que le saquen el mayor provecho, precisamente en nuestra juventud. Esa juventud que quizás no encuentra el lugar donde ir a descargar sus emociones, sus ideas, su arte, porque tienen mucha arte. El consejero del Departamento de Estado, Tomás Shannon, la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, y el viceministro de Seguridad Pública, Juan Javier Martínez, presidieron el acto de inauguración, enfatizando lo importante que son los jóvenes en cualquier país del mundo. Estar aquí rodeada de niños y jóvenes de Cojutepeque, quienes tienen todo el potencial de convertirse en grandes personajes, tales como la pintora Julia Díaz y el poeta Rafael Cabrera. Los centros de alcance constituyen una herramienta de prevención de la violencia juvenil y ocupan un espacio en el territorio comunitario con el fin de brindar oportunidades a niños y a jóvenes. Las autoridades hacen un llamado a todos los padres de familia para que apoyen estas iniciativas, que ayudan a combatir los focos de violencia en nuestras comunidades. Este es un informe especial de 113 Radio. Desde la ciudad de Cojutepeque, informó para Telenoticias 21, Lali Vargas.